¡Gol! 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 ¡Gonzalo Cabrera! ¡Cabrera! Mire lo que es el fútbol Lo veníamos sentenciando En otra descolgada puede llegar el segundo Y hay júbilo blanco Aquí en el Polidepartido Sur Suéme lo a ritmo De paso doble Para el hincha del Once Caldas 2 por 0 hay júbilo blanco la metió Cabrera y esa no era la jugada ahora si suelta el hombre lo que es el punto esa no era la jugada el Roberto Papo Díaz seguro Jorge seguro hoy el once calda a mi me gusta el once calda la verdad y me gustó el partido que hizo porque fue un equipo que cuando tuvo que ser prudente fue prudente fue práctico, fue práctico y cuando tuvo igualmente que sacar a flote la eficacia la sacó le tiran la pelota larga Cabrera ya dentro del área grande va avanzando hace un enganche se quita el capitán de cancha del cuadro envigado fútbol club Andrés Orozco levanta la cara mira como está parado Víctor Hugo Soto y la pelota termina sobre el palo izquierdo para encontrar el segundo gol del partido